Bueno, yo estoy a cargo de la comisaría de la mujer acá en Río Cuarto. La comisaría funciona acá en la departamental, en Belgrano 58. A su vez, las comisarias en las distintas jurisdicciones también se reaceptan las denuncias por una cuestión de comodidad a aquellas personas que viven en los barrios alejados del centro, que por ahí no tienen los medios para dirigirse hasta acá, o bueno, por distintas cuestiones. Todo eso, bueno, lo que se va recepcionando en las distintas jurisdicciones, bueno, obviamente se va centralizando en la comisaría acá en el centro. El modo del procedimiento que se realiza ante una denuncia, primeramente cuando la persona se presenta, se evalúa su estado de salud, en qué condiciones está, si está lesionada, si está golpeada. Nosotros tenemos un médico policial que está de turno, si ese médico por alguna cuestión no está en ese momento en el edificio o la agresión que ha sufrido amerita otro tipo de atención, es derivada del hospital, se la lleva al hospital y una vez que, bueno, esa persona ya ha sido asistida médicamente y que nos hemos asegurado, bueno, de que salud ya está bien, se procede obviamente con la recepción de la denuncia que una vez hecha es inmediatamente enviada al juzgado de familia para que ya el juzgado de familia tome conocimiento y evalúe cuáles son las medidas que va a tomar. Pueden ser medidas restrictivas de impedimento de contacto, exclusiones. Habitualmente, ¿cómo llegan las mujeres que realizan este tipo de denuncia? ¿Cómo llegan emocionalmente en ese sentido? Bueno, emocionalmente suelen llegar muy mal, con miedo, atemorizadas. Algunas vienen a contar hechos que han sucedido en ese momento, algunas a comentar hechos de días pasados o hechos que se han venido reiterando y que por algún motivo, por miedo quizás, no los han denunciado antes y han llegado a una situación extrema en la que, bueno, han decidido hacer la denuncia o aconsejadas por algún familiar o amistad, ¿no es cierto?, que está siendo testigo de esta situación que está viviendo. ¿Esto sucede mayormente en mujeres de mayor edad? ¿Hay un rango etario o simplemente competa diferente ese estado? No, hay de distintas edades porque los casos son distintos. La violencia puede ser doméstica, que incluye lo que es violencia de pareja, entre hijos, de hijos a padres, de padres a hijos, o bueno, la violencia de género, que bueno, es la violencia hacia la mujer por su sola condición de mujer. Entonces, no se puede decir una determinada edad. Es variada, es variada. Las edades son variadas. Adolescentes, mujeres de edad bastante adultas, mujeres bastante mayores también sufren. ¿Contabilidad de números de hechos, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto, en diferentes sectores, lugares críticos? Y tenemos un promedio en lo que es tanto ciudad y zona, en lo que es la departamental, y aproximadamente unas 9 denuncias por día, pero eso va variando de acuerdo, tanto a la época del año como a los días, si es día de semana, si es fin de semana, por lo general el mayor número son los fines de semana.